hola chicos hola chicos qué tal cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo de wild rifa que les habla su amigo after bueno chicos tenemos la previa del parche 2.4 b de wild rif así es bueno si algunos se levantaron temprano les salió una breve actualización en el juego pues realmente entraron en el parche 2.4 b pero después hubo como otra actualización para revertir dichos cambios no así que bueno si nunca entraste al juego nunca actualizaste normal estás en el 2.4 a y si actualizaste bueno hoy tienes que volver a actualizar de vuelta y vuelves al 2.4 a esa es así al final bueno los cambios fueron revertidos pero por supuesto fueron este vistos no así que sabemos por lo menos en su gran mayoría cuáles son los cambios del parche 2.4 b de wild rif así que vamos a hacer una previa para hablar de dichos cambios antes de que lleguen las notas del parche como este parche ya fue liquidado de alguna forma mismo rayo comentó el mismo error de la vez pasada supongo que el parche puede que salga hoy en la noche si no lo vamos a tener el día de mañana pero bueno va a ser lo más pronto posible me imagino que le están moviendo ahí la maquinaria para sacar todo sobre todo las notas del parche que es lo más importante no así que bueno ya saben expliqué la situación y ya saben el asunto todo lo que voy a decir acá es va a ser aplicado no quiero que sea ningún listo decirme a pero esto donde lo puedo ver after es que yo no sé nada a ver tengo todos los datos se los voy a contar y ya está esperemos la nota del parche para reafirmar exactamente los valores y todas ciertas cosas más y si puede haber algún cambio extra pero lo que voy a decir acá son los cambios que ya se pudieron ver el día de hoy así que bueno todo aclarado todo listo vamos a comenzar con la previa de este parche 2.4 b de wild rift porque hay cambios muy interesantes tengo que decirlo muy interesantes bufeos impresionantes nerfeos necesarios y cuidado porque el meta empieza a cambiar en wild rift así que bueno vamos a comenzar con quizás el ítem más roto de todo el juego que era la espada de carga de solari que como dije en el parche anterior me sorprendió que solamente le refieran el tema el costo de armado que era una tontería bueno básicamente lo que hicieron con la espada de carga de solari este parche 2.4 b es que ahora realiza entre 24 y 52 daño mágico adicional en lugar de daño verdadero ya sabemos que este ítem está rotísimo lo estábamos utilizando muchos campeones y bueno era una locura así que bueno ahora no va a realizar no va a realizar daño verdadero esto creo que es importante está bueno y es un nerfeo necesario para la espada de carga de solari esto quiero comenzar porque creo que es el ítem más importante de todo el meta así que bueno lo quería poner ahí de primero ahora bien vamos con los campeones qué es lo que ocurre con los campeones hay acá cosas muy interesantes vamos a comenzar con action action que fue mega bufeado en parche anterior pero no fue suficiente todavía no se ve lo suficiente en competitivo tampoco y bueno rabio ha dicho vamos a romper este campeón aún más así que cuidado con action porque ahora creo que va a estar muy fuerte presten atención porque el daño base ha sido aumentado no además también el daño de su habilidad definitiva aumenta en base al porcentaje de crítico que tenga así es hasta un 50% de crítico o sea que si tú te armas un action crítico pues tu ulti va a pegar aún más así que esto lo va a romper absolutamente todo también tenemos un cambio importante que cuando lanzas tu su tercera habilidad no y te balanceas ahí por la derecha cada disparo que realice action puede causar un impacto crítico de hasta un 150 por ciento o sea que action crítico es meta action ha sido bufeado más daño base más daño y más escalado su definitiva y ahora cuando utilices bien su tercera habilidad vas a pegar mucho más o sea que creo que esto para mí son cambios muy importantes creo que sin duda alguna action va a entrar en el meta y ya lo está haciendo así que cuidado con action medio action adcar y o sea en top porque va a estar muy potente ahora hablando de otros campeones que también fueron cambiados en el parche anterior fue maestro y no tuvo mega recontra bufeado en una locura lo que se había dicho pero bueno este y es cierto que los niveles bajos funcionaba un montón en los niveles altos pues había de vez en cuando lo cierto es que lo ha nerfeado estaba muy fuerte muy potente y le cae un nerfeo lo que han hecho es que va a nerfear su tercera habilidad el daño su tercera habilidad es por escalado lo van a nerfear y también aumentan el enfriamiento de su definitiva así que bueno maestro g se va un poco a casita la verdad que está bastante fuerte este campeón y es muy fácil utilizar así que bueno de alguna forma como que revierte un poco los cambios que hicieron en el parche anterior aunque como sabemos que le dieron muchos bufeos por todos lados así que tampoco es que es definitivo pero si lo están controlando un poco más ahora bien hablando de otros campeones y tenemos que hablar de Akali que Akali bueno no había sido tocada hace mucho tiempo Akali tiene el meme no del minion verde en lol de pc pues bueno igual Riff va por el mismo camino porque la ha nerfeado así es Akali que es casi perma baneada junto con Katarina en en solo Q es uno de los campeones más baneados en casi todos los celos y obviamente es un campeón que como te toca en maña Akali es complicado no tiene mucho daño mucha movilidad te puede cargar una partida y Riff lo que ha hecho es nerfearlo así que bueno básicamente su daño base ha sido reducido de 40 a 28 y la velocidad de movimiento de su pasiva pasa del 50% al 30% yo creo que Akali oficialmente ha muerto en este parche 2.4b o al menos creo que es un nerfeo importante y como digo la mandan a casita así que los maña Akali ya de por sí que casi no pueden jugar a Akali ahora la nerfean creo que hay que buscarse otro campeón porque este no va a estar fuerte en este parche 2.4b de Wild Riff ahora bien vamos a hablar de un cambio muy importante y creo que poca gente se espera este cambio yo a mí también me sorprendió volvemos a los viejos tiempos de la liga de las leyendas y es que Kenen ha sido bufeado Kenen es un campeón que cuando entró en Wild Riff estaba rotísimo era una locura tenía muchísimo daño de hecho creo que recuerdo y fue el campeón más roto en nuevo que entró a Wild Riff de hace muchísimo tiempo bueno después los nerfearon los fueron matando poco a poco y se fue a casa y ya Kenen no se utilizó más nunca ahora bien el bufeo a Kenen es interesante porque no es para Kenen AP sino es para Kenen ADC se puede decir de alguna forma un Kenen AD así que cuidado porque el buff es el siguiente básicamente lo que han hecho es mejorar su daño base en todos los niveles además su segunda habilidad tiene un bonus de daño AD de un 60% en todos los niveles y un bonus AP del 20% al 25% eso quiere decir que lo que va a escalar mucho más es con AD no con AP así es como es un cambio interesante después de utilizar también su tercera habilidad tiene una mejora de velocidad de ataque por 3 segundos desde un 50% hasta un 80% de velocidad de ataque a nivel máximo o sea que esto es un buff tremendo buffearon su daño base su escalado AD con su segunda habilidad y encima la velocidad de ataque de su tercera habilidad es una locura lo que han hecho con Kenen ADC será meta en este parche sépanlo se lo estoy avisando una vez vamos a ver a Kenen como AD carry en bot y lo vamos a ver como Kenen AD en top también va a ser 100% meta super mega recontra buffeado además los 7 en AD anda bastante bien en Wild Rift así que no va a tener problema con su armado y como digo este es un cambio interesante ¿no? vamos a ver a esos Kenen ADC en competitivo también lo vamos a ver en solo Q así que preparen porque Kenen va a estar meta en este parche 2.4B ahora bien pasando a otros cambios tenemos a Soraka Sorakita aquí la verdad que fue bastante buffeado también en el parche anterior pero revierte un poco esos cambios conmigo Rayo como que con el único que no hizo digamos es decir bueno un pasito para atrás fue con Action pero con Soraka también igual que con G básicamente con Soraka rehusen la curación de su primera habilidad y el escalado con AP también de su primera habilidad y ahora también cuando Soraka obtiene el rejuvenecimiento que es básicamente la pasiva de su segunda habilidad el aliado la obtiene también pero tan solo por 2 segundos antes en el parche 2.4A era por 4 segundos así que bueno nerfean ahí el tema de la curación del escalado AP de la pasiva de su segunda habilidad o sea le tocaron algunas cositas yo no sentía que Soraka estaba tan rota pero bueno la han nerfeado la han tocado por algo será hablando de otros nerfeos tenemos a Kha'zix que la verdad que venía siendo una auténtica locura en la jungla estaba muy roto la verdad 1v1 era impresionante uno de los mejores junglas para rankear solo Q para escalar para cargar partidas así que bueno era un asesino que estaba dando problemas en la grieta salvaje lo cierto es que reducen el daño base de su primera habilidad y también la curación de su segunda así que creo que son games importantes porque bueno reducir el daño de su primera habilidad de su Q como quieran llamarlo en todos los niveles y además la curación también que te otorga su segunda habilidad es como para darle un toquecito ahí de decir calma Kha'zix que está ganando muchas partidas está haciendo muchos desastres en la grieta salvaje y lo ha nerfeado un poco así que era un cambio interesante no creo que afecte tanto a Kha'zix pero sí lo vamos a notar sobre todo en los primeros niveles que es donde más se nota estos cambios ahora bien hablando de campeones que también tenían mucho tiempo sin ser tocados y estaban muy fuertes en casi todos los roles es Gragas un campeón que estaba fuerte en la jungla, en medio, en top, de super como quieras estaba fuerte en todos lados y se lleva un nerfeo lo que han hecho con Gragas es que van a reducir el daño del barril en sus primeros niveles y también el slow en todos los niveles hablando de su primera habilidad así que bueno básicamente reducir un poco su pokeo y su hostigamiento que tiene Gragas veremos creo que esto la afecta en todos lados sobre todo también en la jungla la afecta y también van a aumentar el enfriamiento de su segunda habilidad así que bueno Gragas se lleva un toque de atención ahí yo creo que va a seguir siendo viable por supuesto no es un nerfeo tan brusco pero se va a notar se va a notar sobre todo creo que lo veo más en la jungla notándose y en top que es donde más intercambios tiene así que vamos a ver cómo queda Gragitas después de este nerfeo ahora lo que todo el mundo está esperando lo que todo el mundo quería lo que yo dije en el parche 2.4 pero a qué pasa Riot, qué pasa con Thresh, por qué no lo has tocado bueno tenemos cambios para Thresh se puede decir que hablemos de buff para Thresh verdad algunos cambios interesantes las almas no las cambian, Dios mío qué pasa porque las almas no se ven en la grieta pero bueno lo cierto es lo siguiente van a mejorar el escudo que otorga la linterna en los primeros dos niveles pero a nivel 3 es igual y a nivel 4 da 5 menos de escudo no sé, un poco estos cambios creo que no se quieren pasar con Thresh ya que es un campeón ya saben de habilidad, que sí en buenas manos te sirve y todo esto pero bueno, mejoran su escudo el escudo de la linterna en los primeros dos niveles interesante bueno, para ahí potenciar un poco más el early pero hablando también de Thresh es que van a buffear también su vida base que pasa de 570 a 610 y la regeneración de vida de 8 a 11 esto es importante para la hora de su fase de líneas su early que hablamos de que Thresh estaba muy débil que se sentía que no era tan tanque y todo esto es un pequeño toque creo que no es suficiente como para decir Thresh meta y va a estar rotísimo pero creo que le van a ir tocando poco a poco así que bueno este parche ya le da un poquito de cariño y si es necesario en el parche que viene le van a dar un poquito más de cariño creo que así lo estoy viendo y creo que es lo que va a hacer Riot con Thresh que como digo no entró del todo fuerte en la grita salvaje es un campeón que llama mucho la atención y por ahora no está tan fuerte pero poco a poco está agarrando su lugar la gente lo está empezando a jugar mucho mejor está agarrando la linterna que es algo muy importante también y bueno con este bufeo creo que va a mejorar su fase de líneas y vamos a ver cómo se siente ahora Thresh como soporte ahora bien otro cambio importante es Wukong Wukong ha sido bufeado pero como Wukong top Wukong en fase de líneas lo que han hecho con Wukong con el monito que va a recibir un skin pronto eso es importante es que ahora se cura un 100% con su primera habilidad cuando impacta a Minions antes tenía un 80% de curación ¿no? de su daño ahora es un 100% esto le va a dar mucha más durabilidad de fase de líneas a la hora de hacer intercambios de poder curarse de poder estar ahí así que creo que vamos a poder ver un Wukong más en top que en la jungla ya que en la jungla está perdiendo últimamente mucho protagonismo se puede ver se utiliza sirve por supuesto que sí pero creo que la idea de Riot es llevarlo a línea de top así que bueno vamos a ver cómo se siente el monito en el carril superior otro cambio en que aunque ciertamente en solo Q no brilla tanto es Sinsao pero en competitivo sí está fuerte así que bueno con Sinsao lo siguiente su vida base ha sido reducida a nivel 1 de 650 a 610 y también su armadura base de 40 a 35 un toque para Sinsao en early para que no sea tan potente ya que escala bastante bien y es bastante fuerte así que bueno ha sido un pequeño toque a Sinsao un cambio interesante y hablando de otros cambios de campeones y acá queda el tema de los campeones es con Rakan cambios de Rakan son lo siguiente básicamente el daño base de su segunda habilidad ha sido aumentado en todos los niveles su tercera habilidad cuando se usaba en Saiya daba el doble de escudo o sea un 200% ahora solo da un 125% y su habilidad definitiva ha sido bufeada de 50% velocidad de movimiento a 60% en 4 segundos creo que son cambios importantes Rakan que no está nada débil así que bueno ha bufeado a Rakan esto es un bufeo lo que sí ha nerfeado es el Saiya Rakan es cierto pero Rakan no estaba mal y un toquecito más no le viene mal su daño base en su segunda habilidad está bien y además que Rakan lo estaban haciendo AP así que escala bastante bien el tema de su tercera habilidad lo que quieren hacer con esto es que bueno que el Saiya Rakan no se vea tanto o sea va a ser un Rakan un poco más independiente o cuando esté con Saiya no se va a sentir tanto ese escudo de 200% sino ahora de 125 y como digo su tercera habilidad ahora le da más velocidad de movimiento así que va a estar bien porque va a poder iniciar mucho más rápido así que yo creo que está interesante ojito con Rakan porque se puede meter ahí como el mejor soporte de este parche ya veremos pero sin duda alguna lo puede ser lo puede ser y además es un camión que destaca mucho por su este como decirlo el poder el poder digamos o la habilidad del jugador es un super que individualmente puede hacer buenas jugadas puede rescatar y hacer ganar una TF solo con una buena ulti con una buena iniciación así que está bastante bien por último quiero hablar del tema hay un nerfeo a una a una runa tenemos cambios con fuente de vida básicamente lo que han hecho es matar un poco los supports AP con fuente de vida estamos viendo incluso en competitivo nasus AP con fuente de vida six también con fuente de vida quieren nerfiar un poco ese tema así que lo que han hecho es que antes escalaba con un 40% de tu AP ahora es un 30% para curar aliados y para curarte a ti mismo de 20% de AP pasa a 10% así que bueno es un toque ahí para esos supports que llevan fuente de vida obviamente con Senna eso no no cuenta pero con los supports AP sí así que creo que es un nerfeo va por ese lado incluso también podemos decir si alguien utiliza un galio AP con fuente de vida bueno va un poco por ahí con ítems tenemos también cosas interesantes roba almas que es un ítem que la verdad que no se utiliza casi casi nada pero lo que han hecho es buffear su poder de habilidad así que bueno la han buffeado de 65 a 70 de poder de habilidad es un ítem que bueno ya saben mucha gente lo utiliza solamente como asesino para sacar kills y que esto reduzca tu habilidad definitiva pero al final pues lo que van a hacer es que sea un poquito más rentable también para que en caso de que no mates por lo menos que te dé más poder de habilidad también la Warmoon la han buffeado es un cambio a su pasiva si tienes al menos 2500 de vida tienes un bonus de 950 de vida y restauras un 5% de vida por segundo cuidado con la durabilidad que te va a dar la Warmoon que es un ítem que mucha gente no estaba utilizando pero ahora parece que se viene sobre todo en la línea de top un tanque o puede ser un Thresh con Warmoon cuidado con Thresh también en fin ha sido un buen buffeo para la Warmoon creo que es un ítem interesante así que lo vamos a empezar a ver este parche es .4b tenemos un nerfeo a Tormento de Liandry y quiero hablar de esto un buff importante a Echo Delude Echo Delude pasa de 80 de parabilidad a 85 pero el cambio más impactante es que te daba un 10 de velocidad de habilidades o reducción de enfriamiento como quieras decirle y ahora pasa a un 20 o sea de 10 a 20 además 5 más de parabilidad Echo Delude buffeado algo interesante porque no estaba tampoco nada mal en este ítem cuidado que lo que sería Ari lo utiliza de primer ítem cuidado con Ari cuidado con una Oriana en fin creo que va a estar bastante bien para los magos y además se vienen más magos así que cuidado cuidado porque estos son todos los cambios al menos lo que sabemos del parche es .4b así que bueno chicos les comenté casi todo lo que se viene como digo el parche debería estar llegando entre hoy y la noche o si no llegará el día de mañana esperemos la nota del parche para exactamente ciertas estadísticas si hay algún tipo de cambio más pero esto es todo lo que se sabe así que bueno ya tienen toda la previa del parche todo lo que se viene recuerden que estamos en el parche todavía 2.4a se revirtieron los cambios pero vamos a entrar como máximo el día de mañana al parche 2.4b de Wild Rift así que bueno espero que les haya gustado mucho el video aquí les habló Semigo After nos vemos en la próxima y hasta luego nos vemos en la próxima y hasta luego